Lectura para mi querido Scorpio. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas de una buena vez. Vamos sin tanto preámbulo, ya tú sabes cómo es todo. Entonces vamos a ir mezclando. Ajá, se cayó una carta. Esta carta me está hablando de que se ha hecho un gran cambio de ciclo. Aquí se ha pasado una página definitivamente. Aquí por, digamos, como de una manera obligatoria, porque no quedó más remedio, un cambio de ciclo doloroso se ha producido acá. Y por eso es que está saliendo esta carta invertida. Un cambio de ciclo porque no quedaba más remedio. Un cambio de ciclo que de verdad, verdaderamente se vino abajo. Mira, mira, mira la cantidad de cartas que están saliendo acá. Te voy a contar esto. ¿Qué significa todo esto? Y tres arcanos mayores que se cayeron. Esto significa que ahora viene, está llegando la justicia divina, como debe ser. Y ahora esta persona sí que se está verdaderamente apegando de nuevo a la relación. Todo está mirando hacia el pasado. Esta persona con este cambio de ciclo obligatorio está mirando mucho al pasado. Alguien que, a pesar de que ha hecho ese cambio de ciclo, no ha terminado de desprenderse. Una persona que todavía está apegada. Y eso es parte de esa justicia divina. Y que de paso es alguien que todavía no ha terminado de, digamos, de equilibrarse. Mira la tristeza que tiene esa persona. Una persona con mucha tristeza. Una persona que no se halla. Una persona que mira, mira como le siguen saliendo cartas de tristeza. Alguien que no ha podido entrar de nuevo en ninguna relación. No se siente feliz en donde está. No ha podido conseguir la felicidad. Fíjate, le salen cuatro cartas de arcanos mayores para seis cartas que he lanzado o que se han caído. Así que vamos a ver entonces lo que nos quieren decir las cartas en definitiva. ¿Por qué todo esto? Vamos a ver. Ya vemos, pues, por aquí que esta persona no es feliz. Algo le pasa, algo le sucede. Algo le está mortificando a esta persona. Voy a poner estas cartas por aquí así para poder, porque no las quiero soltar. Y vamos a ver lo que pasa. Mira, es alguien que ha tenido muchas cargas encima, pero esta persona poco a poco va a ir soltando esas cargas. Te lo tengo que decir. Esta persona a punto de tomar una decisión bien contundente en su vida, porque ya no puede más con esto. Esta persona necesita resolverse. Resolverse a sí misma. ¿Entiendes? Hay mucha tristeza, mucha melancolía, quizás coraje. Tiene esta persona también. No ha podido equilibrarse como debe ser. El karma le ha perseguido. Se siente todavía apegada, como que ese hilo, ese cordón hacia ti todavía lo tiene. No haya cómo cortar ese cordón. Ha querido hacer un cambio de ciclo profundo en su vida, pero aunque ha sido obligatorio, no ha podido terminar de pasar ese libro o esa página, mejor dicho. Y hay mucha tristeza de su parte. Vamos pues a sacar aquí. Mira, que te cuento. Si te contara, si te contara, mi querido y adorado Scorpio, ¿qué pasa con esto? Mira cómo está esta persona. Quiere hablar contigo. Y aquí te lo dice. Necesito hablar contigo porque en verdad no puedo más. Mira las espadas que tengo sobre mí. Estos son pensamientos, estos son preocupaciones, estos son amarguras, estos son, digamos, desaveniencias, mortificaciones. Y que no le dejan moverse. Es una persona que está inmóvil ahorita por esta cantidad de mortificaciones que tiene. Y por eso necesita hablarte. Pero necesita hablarte y en persona. No es a través de un mensaje. No es a través de una llamada. Necesita hablar contigo en persona. Aquí se está viendo que esta persona puede estar llegando. La relación lo dice. Esta persona podría estar llegando de nuevo. Y te digo también algo. Hay noticias bastante rápidas para ti. Estas noticias van a ser más rápidas de lo que te imaginas. Mira aquí. Mira aquí quién está llegando. Y veo acá el 10 y el 9. Fíjate. Mira cómo le salen espadas a esta persona. Porque en verdad ha estado muy, pero muy mortificada. Vuelvo y te lo repito. Estos son no poder dormir. Mortificaciones quizás. Ya no tanto como antes. Le han bajado un poquito. Ya duerme un poquito mejor. Sin embargo, en verdad no deja de tener esas mortificaciones. Me siguen corroborando aquí a alguien que está llegando. Y mira. Es alguien que no ha podido. En verdad que siente que eres lo máximo. Que ha pasado por su vida. Mira, si es cierto que es una persona que le falta equilibrarse. Es una persona que no fluye. Una persona que está muy mal. Una persona que hubiese querido más bien seguir su vida adelante. Pero no lo ha podido conseguir. En verdad hay muchos sentimientos hacia ti. ¿Cómo te piensa esta persona? ¿Vale? Mira, aquí está llegando. Otra vez te lo digo. Te lo confirmo. Viene una gran decisión. Una decisión importante. Y acuérdate, mira lo que te digo. Lo que yo siempre digo. Cuando en la lectura aparece la pareja de cualquiera de los elementos. Aquí está muy cerca. Y esto quiere decir que esta persona está a punto de regresar de nuevo. Que ustedes están a punto de volver. Hay algo que les impide, digamos, que ahorita les puede impedir a ustedes dos. El regreso. Y es el hecho de la poca estabilidad que tiene esta persona. O el, digamos, su manera de ser tan vulnerable. Es una persona que todavía no fluye como debe ser. Es una persona que en verdad le cuesta mucho centralizarse. Eso es lo que pasa. Pero ustedes están a punto de volver otra vez a una relación. Ahí, acá, vamos a ver aquí qué va. Vas a saber, vas a enterarte de una gran verdad definitivamente. Y sí, a pesar de los pesares de que no se ve todavía que la relación se pueda estar dando. Esta persona necesita venir a hablar contigo. Aquí, lo importante, yo diría, que aparte de esta descarga que tiene ahora esta persona. Porque va a empezar a descargar sus problemas para poder centralizarse contigo. Lo más importante de todo esto es la conversación que ustedes van a tener. Recuerda que fue la primera carta que salió de esta tirada. Es una conversación que hay o que tiene que haber entre tú y esa persona. Y aquí lo estamos corroborando. Es necesario que tú pongas también tus puntos de vista. Es necesario que tú también pongas tus, yo diría que tus condiciones, en todo caso, que puedan hablar abiertamente de toda la situación, de toda la problemática que surgió acá para que las cosas se puedan entender mejor. Aquí se ve conversaciones y aquí lo estamos corroborando. Aquí está llegando la persona y aquí la podemos corroborar también. Y aquí también está regresando. Esto es regreso sobre regreso. Esto no hay la menor duda. Y como te dije anteriormente, todo depende también de una conversación y de la inestabilidad de esta persona que al fin y al cabo pueda conseguir la estabilidad para que esta relación de esta pareja se pueda volver a dar. Así que vamos a ver. Hay mucho que hablar. Sobre todo tú tienes mucho que hablar con esa persona. Muchas cosas que decirle. Muchas cosas que tienes que concretar. Muchos puntos que hay que poner sobre las IES. Muchas condiciones que tienes que poner. Así que ahí te dejo, mi querido y adorado Scorpio, con esta lectura. Esto no es así como decir, llegó, tocó el timbre, le abriste la puerta y pase adelante. No, señora. Aquí tenemos que hablar. Nos estamos viendo, pues, en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Nos vemos. Bye. Bye.